Tomamos contacto nuevamente con nuestro móvil, Lissandra. Claro, Sonia, lo decíamos, en el marco de jornadas que se titulan Repensando la economía por una economía con un rostro más humano que van a comenzar mañana en el Centro de Convenciones, pero se está realizando esta actividad en este momento en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, decíamos, con la entrega de herramientas de oficio para distintos programas, proyectos sociales. Uno de ellos que funciona aquí es la Panadería Social San José y también la peluquería. Y vamos a conocer un poco a los integrantes. Bueno, Luis, vos formas parte, sos un poco la cara visible también de este proyecto. ¿Cuándo comenzó la panadería? Así es, propiamente con la panadería comenzamos el día 27 de marzo. Sí, recordemos también la iniciativa que fue esto, que fue brindar una capacitación, sobre todo a los chicos con problemas de adicciones. Entonces, ante el flagelo, la necesidad de poder realizar algo, un oficio en sí, surgió esta idea de la panadería que gracias a Dios y gracias a todo el apoyo del gobierno y del municipio en sí, se pudo llevar a cabo. Hemos comenzado el día 27 de marzo con la reapertura, con la apertura, mejor dicho, abriendo también la venta al público. No solamente la capacitación, sino que todo lo que se produce, se vende. Así que eso está muy bueno también. ¿Cuántos chicos jóvenes trabajan? Jóvenes, ahora de momento tenemos cinco chicos, ¿sí? También hay una lista enorme de espera, pero ¿qué pasa? No nos dan las máquinas, no nos dan el tiempo, no nos dan el espacio físico. Entonces, vamos todo el tiempo tratando de rotar y de esa manera nos estamos manejando en este momento. ¿Notan el cambio, la alegría, la satisfacción también de la gente que trabaja en el lugar? Esa es la parte más linda, ¿no? Por ahí charlando un poco con los chicos. Esta parte de que, bueno, de que se sienten contentos, de que se sienten, que saben algo, de que realmente pueden salir adelante. Entonces, eso también, para los que estamos por ahí un poco detrás, un poco más escondidos, nos llena de orgullo y satisfacción de poder dar una mano fehaciente a estos chicos. Bueno, uno de los integrantes trabajadores de esta panadería es Lucas. ¿Cómo va, Lucas? Buen día. Buenos días, todo bien. ¿Cansaste este año, hace poquito, cuando arrancaron? Sí, hace dos meses estamos y súper felices de poder tener un lugar donde estar y que nos mantengan. ¿Cómo surgió también tu interés, no? Para acercarte, ofrecerte, tener un trabajo. Y no, yo estoy cursando en María Goretti y me llevó la oferta desde ahí de trabajar acá. Y bueno, aproveché y me largué con todas. ¿Te gusta? ¿Qué función te dan? Y me gusta. Por decir, estamos haciendo todo lo que es panificado, galletas, bizcochitos. Y me gusta mucho. ¿Tenés un horario fijo? Sí, sí. De seis a ocho de la noche. ¿En lo personal qué te genera? ¿Venir acá todos los días, trabajar? Alivio y despejarme la cabeza de todo el rato malo que ando pasando en el día. ¿Ha servido un poco para dejar algunas experiencias no tan gratas por ahí? Sí, sí, me ha servido mucho. Me ha dado más experiencia laboral y de aprender a hacer cosas nuevas. Bueno, por acá también conocer otro de los oficios, proyectos sociales, en este caso la peluquería, Marta. Sí, nosotros hace tres años el padre Ricardo nos dio la oportunidad con otra compañera, Estela Hernández, la otra peluquera, para asistir a los chicos del barrio Humito, San Martín. Y ahora todo lo que se ha juntado era donaciones de la parroquia en sí. Perfecto, las herramientas que utilizan. Las herramientas que utilizamos. Y ahora estoy viendo las cosas que nos trae, estoy re feliz porque necesitábamos un montón esas cosas. ¿Va mucha gente a la peluquería? ¿Cómo funciona? Sí, vienen muchos chicos y se van re contentos porque se van lindos, como dice, les sacamos fotos, todo. Y bueno... ¿Vienen un día específico? Sí, nosotros prestamos el servicio los días viernes de 16 a 18 horas. ¿Ya viste alguna herramienta para ustedes? Sí, ya vi, estoy re feliz porque la estábamos necesitando. Aparte, cambiamos de lugar. Ustedes, no sé si se acuerdan que estábamos donde funcionaba la panadería. Ahora funciona la panadería. Nos trasladamos a otro lugar. ¿Dónde están funcionando concretamente ahora? Ahora estamos en el salón adentro. Así que lo estamos reinstalando también. Está súper feliz estoy. Así que... ¿Se nota la emoción también que tenés? Sí, sí, sí. Re feliz. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. En un ratito vamos a seguir conociendo más proyectos, oficios. Pero bueno, esto es una parte también. Ellos están muy contentos, Sonia. Imagínate, van a recibir distintas herramientas para continuar con su labor. Mucha gente que se acerca, no solo a consumir los productos, en este caso de la panadería, sino también a cortarse el pelo. Hay fábrica de trapos que vamos a ir conociendo a lo largo de esta jornada y que ya estamos esperando, como decíamos, la llegada de autoridades gubernamentales y también de obispos que ya se encuentran instalados aquí en la ciudad de Paraná. Claro, son testimonios, Lisandra, conmovedores por un lado y también esclarecedores, ¿no?, de la oportunidad o cuándo se le da la oportunidad a muchas personas que, como dijiste vos, no han tenido experiencias gratas anteriormente, no han tenido, lamentablemente, las posibilidades. Bueno, se les da la oportunidad, saben aprovecharla y saben desempeñarse igual que cualquiera que tiene la oportunidad. Ahí está lo importante y es la clave de todo este tipo de tareas que realizan algunas organizaciones. La verdad que lindísimos los testimonios. Gracias, Lisandra. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Nosotros seguimos y ahora a contarles de la ciudad de Paraná.